¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Por fin, ayer tuve todo el tiempo del mundo para hacer el video de cómo hacer un detallado completo por fuera de un carro. Este video tenía muchos años tratándolo de hacer. Tenía gigas y gigas de videos grabados, pero por alguna u otra razón no los terminaba. El hecho es que ayer por fin ya lo pude hacer. Aquí lo tengo con ustedes para que puedan hacer una de las dos cosas. La primera es que uno de estos días que estamos encerrados por obligación, puedas aprovecharlo dejando tu carro como nuevo otra vez. Y la otra es que a lo mejor alguno de ustedes decide poner un pequeño negocio en su casa de detallado automotriz. La verdad es que es un negocio muy muy bueno. Mi primer trabajo fue ese, lavando carros a la vuelta de mi casa en Avenida Patria. Había un local que se llamaba Turbo Wash y ahí fue la primera vez que trabajé para alguien y pues hacía algo y me pagaban. Después puse un negocio con Diego y con Iván, dos amigos míos, y lo que hacíamos era que lavábamos los coches o los detallábamos a domicilio. Espero que disfruten este video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Lo primero que vamos a necesitar para este video es un carro sucio. Eso no es problema porque este está sumamente sucio. Tiene mucha tierra. Estos rines están inaceptablemente sucios. Ahorita van a ver cómo. Vean todo esto que está aquí. Producto de que tiene una semana sin moverse. Estos rines los detallamos ayer. Aquí les va a aparecer el link del video de cómo hacer esto. Pero hoy les voy a mostrar cómo hacer un detallado completo. Esto es lo que vamos a utilizar para el detallado de hoy. Un poco de jabón líquido para platos. Vamos a usar esto porque tiene un gran poder desengrasante y no es tan abrasivo. Una espumadora. Jabón de nuestros amigos de 3D. Final Touch, que esto es al último como su nombre lo dice. Cera HD-Poxy, que es muy, muy buena. Esto es una microfibra que tiene vulcanizado o integrado esta parte plástica, que es como la plastilina para descontaminar. Lo he estado probando y funciona de maravilla. Unas melaminas. Estas melaminas las vamos a utilizar para limpiar los viniles. Estos, porque son unas calcomanías blancas que con el tiempo se van ensuciando y se les marca el agua. Y esto es como un borrador que funciona muy bien. Nada más hay que usarlo con mucha agua y despacito porque si no te lo llevas de corbata. Unas microfibras. Estos discos que son los pads para la orbital. Esto no es una pulidora, es una máquina orbital. Con este aplicas la cera, que es esta. Y con este le das como el toque final con Final Touch. Una hidrolavadora. Si no tienes una hidrolavadora, puedes usar una de estas adaptadores para la manguera. No es la más recomendable, pero funcionan bastante bien. Lo mejor es la hidrolavadora con esta espumadora que es muy, muy buena. Dos cubetas con rejilla para que todos los sólidos se queden ahí en el fondo y no los estés paseando por toda la pintura del carro. Porque si no, pues lo rayas y cuál sería el sentido. Un par de esponjas. Y mucha, mucha paciencia y mucho, mucho tiempo. Ahorita son las 8.59 de la mañana. Entonces yo creo que vamos a acabar como a las 2 o 3 de la tarde. Acompáñenme. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la mayor parte de polvo que podamos con agua a presión. Es muy recomendable hacerlo del techo hacia las llantas. Es decir, de arriba hacia abajo. Usar una hidrolavadora es muy, muy recomendable porque ahorras muchísima agua. Esta que yo estoy utilizando no es mía, pero me la presto ya mil. Quiero aclarar que todo esto negro que se ve aquí en el piso de la cochera es porque ayer hice el detallado de los rines y es polvo de las balatas. Pero ya que termine de hacer esto, voy a limpiar la cochera y va a quedar impecable otra vez. El siguiente paso es el prelavado. Esto consiste en dejar el carro remojando en el detergente para platos. Esto se aplica a la sombra y con la espumadora. Una vez que tienes todo el carro cubierto de detergente, lo dejas estilando durante unos 15 o 20 minutos. Esto ayudará a que todos los elementos contaminantes que tiene adheridos la carrocería se vayan despegando o aflojando y evitan el rayado de la pintura. Después de dejar que el detergente actuara e hiciera su trabajo, vamos a enjuagar con mucha agua otra vez desde arriba hacia abajo, es decir, del techo hacia las llantas. El prelavado o desengrasado de la carrocería ya quedó listo. Ahora vamos a lavar el carro con este shampoo que sí es automotriz. Vamos a usar la mitad de agua de lo que usamos la vez pasada porque la verdad es que con esto ajusta y sobre es un poquito menos de medio litro de agua. Ya que tenemos el carro enjabonado con este shampoo, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito más a esta cubeta, ponerle agua y la rejilla para que cualquier cosa que llegamos a traernos con una de las microfibras se quede en el fondo de la cubeta y no andarlo paseando por toda la pintura. Aquí vamos a utilizar tres microfibras. Esta es para el techo y cofre, esta es para todas las ventanas y esta se utiliza solamente de las manijas hacia abajo. Aplicamos el shampoo 3D para poder enjabonar toda la carrocería otra vez. Es muy importante recordar que las microfibras se utilizan una para techo y cofre, otra para ventanas y otra de las manijas hacia abajo. Ya le pusimos agua a esta esponja de melamina y ahora con cuidado vamos a tallar las líneas de vinil. Porque con el sol se marcan el agua, las marcas, se le hacen gotitas o lo puedes empezar a hacer amarillo y esto se los quita y los renueva. No sé si en la cámara pueden ver esto, que además han de ser huellas de laicat, pero mira. Volvemos a enjuagar para retirar todo el shampoo que teníamos colocado y ahora vamos a iniciar el proceso de descontaminado. Ya quedó totalmente pre-lavado, lavado. Ahora hay que descontaminar con esto que es una microfibra que descontamina. Le quita todas las... pues cualquier contaminante que tenga ahí y nada más que hay que volver a enjabonar y tallar todo el carro ya con esto. En este punto tenemos el carro ya limpio y descontaminado. Lo que sigue es secarlo para poder aplicar la cera. Ya está el carro seco. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a encerar. Ahora vamos a usar esta cera que es la HD Poxy Mountain Wax. La vamos a aplicar con este pad rojo y la vamos a quitar con este que es el pad de Fast Finishings para que al último ya brille muy bien. Esto lo pegamos aquí con velcro. Ya funciona de esta manera. Aquí tienen las velocidades. Y por aquí está el mango que se atornilla de aquí. Ahorita lo voy a buscar. Vamos a ponerle un poco de Final Touch. ¡Gracias! 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 La cera ya queda aplicada. Ya se secó. Ahora vamos a cambiar este pad que es con el que se aplica la cera y vamos a poner este que es con el que se quita. ¡Gracias! ahora con esta microfibra que es también ya de detallado final nos vamos a ir a los espacios en donde no alcanzó a llegar la máquina y en los cromos que a veces quedan marcas o gotas con esto se quita muy muy bien quedó perfecto este es el resultado final afortunadamente además estuvo nublado eso me ayudó a no morirme de calor pero la textura final es increíble esto es algo que disfruto mucho hacer pocas veces tengo tanto tiempo y siempre va a haber personas que no tengan tiempo de hacerlo y lo quieran hacer y ahí es donde puedes aprovechar y empezar un pequeño negocio simplemente en la cochera de tu casa amigos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el que sigue hasta luego y y y